Con la finalidad de que nuestros profesionales conozcan sobre el patrimonio y la cultura de Esmeraldas y el país, durante dos días antropólogos, historiadores, gestores culturales y representantes de la comunidad chachi participaron del taller denominado Arqueología y Patrimonio, organizado por la Alcaldía de Esmeraldas y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Addison Guizamano, director de Patrimonio de la Alcaldía, asegura la iniciativa Busca el Empoderamiento con miras a construir una ciudad protectora del patrimonio provincial. Por eso Lucía Susa está empeñada y aportando mucho para que este departamento de patrimonio surja y podamos hacer algunas actividades dentro de la ciudad del Cantón Esmeraldas para poder nosotros de ahí desempeñar y poder también emprenderle un mayor aporte a la ciudadanía con nuestro patrimonio. Silvia Figueroa, representante del Instituto y ponente del taller, señaló Esmeraldas es rica en su historia y patrimonio. Por ello, conocer tradiciones, cultura y la historia de su población debe ser una obligación de todos. Información que también la comparte el profesional esmeraldeño, Juan Montaño. Esmeraldas es una de las regiones más ricas en patrimonio arqueológico. Ha sido evidente que ha salido muchas veces cuando se han hecho excavaciones para construcciones civiles e inclusive por hallazgos portuicos se ha podido encontrar varios vestigios arqueológicos o simplemente el mar a roja se ha podido observar. Estatuillas, objetos de piedra, objetos de concha, realmente eso nos muestra la creatividad de los antepasados. Nosotros tenemos una ciudad histórica, patrimonial y a propósito del bicentenario de la independencia de Esmeraldas. Es un buen momento, creo que el mejor momento, esto se repite cada 100 años, porque debemos conocer nuestra ciudad, nuestra riqueza histórica, patrimonial, por eso creo que el taller debe estar bien. Por su parte, el lugar doñapa, representante de la comunidad chachi, refiere durante mucho tiempo a haber sido invisibilizado y confían hoy tendrán mayores oportunidades para que el país y el mundo conozcan más de su cultura. Hoy en día con esta nueva administración estamos viendo la diferencia que ha abierto el espacio para que nosotros la nacionalidad chachi participemos también con nuestra identidad, con nuestra intervención, con nuestro interés para hacerse conocer a la ciudadanía. Vamos rumbo al Bicentenario, 200 años de cultura y tradiciones. Alcaldía de Esmeraldas, hacer para crecer.